Hola, ¿qué tal? Bueno, como me mandasteis a algunos que tenéis problemas a la hora de entrar en la herramienta que vamos a utilizar, algunos no sabíais si iba a ser desde el canal de YouTube la herramienta, podemos hacerlo desde el canal de YouTube, pero lo malo es que el canal de YouTube no nos deja, sí que nos deja, pero es mucho más complicado el tema de compartir escritores y demás, entonces vamos a hacerlo desde la herramienta que algunos ya conocéis, que ya es Herier, que yo, Moodle, que tenemos desde hace tiempo, el que más lo utiliza, yo este año no lo utilicé ninguna vez, el año pasado en el otro sitio, en el PILES, en el que estuve, sí que lo utilicé alguna vez, entonces bueno, pues vamos a aprovechar para hacer estas sesiones en directo, acordaros, que primero el lunes a las 11 y media, cuarto del ASO, si podéis todos, el lunes a las 11 y media, pero si el grupo que no tiene la sexta hora no puede, pues hacemos la sesión el jueves a las 11 y media, el martes economía de segundo a las 11, el miércoles iniciativa activa emprendedora de tercero a las 11, tenía que ser a las 10 y media, pero bueno, jugamos con el tema del recreo, que tampoco van a ser sesiones muy largas, iniciativa de cuarto el miércoles a las 12 y media, y lo dicho, el jueves sería cuarto del ASO el viernes, bueno, pues será por subir vídeos normales, y aprovecho yo, no os hago madrugar mucho, y aprovecho yo para editar vídeos y ir subiéndolos, pues a la web, ¿no? Bueno, el itinerario que tenéis que hacer, bueno, entráis en internet como queráis, por Google o por quien queráis, pincháis en GERIER, y os lleva a este Moodle que está aquí, pincháis en la G, a ver si no tarda mucho, estos son, bueno, pues les sales que tiene GERAR de matemáticas y tal, y pincháis en economía, entráis en webconference, bien, y, bueno, no permitir, cerramos, y yo saludaría cuando llegase alguno y tal, y me apareceréis aquí, cada uno de vosotros, creo que tiene una capacidad hasta para 250 visitas, si por ejemplo doy aquí, me apareceréis todos, claro, solo aparece una persona que supuestamente estaría conectada a otro sitio, ¿no? Pero yo os pondría aquí, también, en vez de estar grabando en pantalla completa, grabaría solo un área en el que no se os viese, o empezaría a grabar más tarde, eso. Entonces, en un momento determinado, yo os diría, cuando empiece a grabar, apagarles cámaras y solo dejar el audio para hacerme preguntes, ¿no? Daría compartir escritorio, y al compartir escritorio me llevaría al ejercicio que estuviésemos haciendo, o lo que fuese. Esos días de esta semana, bueno, pues, cada grupo va a tener un trabajo determinado, pero me podéis hacer las preguntas que queráis, sobre el tema de cómo evaluar, de cómo van a ser los resultados, recordar que el tema de la nota va a ser la medida de la primera o segunda, por eso hay gente que no entregó todavía los trabajos de la segunda evaluación y lleva celos, y la tercera evaluación lo que va a servir va a ser para subir puntos en esa media, ¿no? Yo quien me haga los trabajos, quien participe, por eso el tema de la asistencia a esta clase, y quien esté haciendo los trabajos, quien esté haciendo los apuntes, y quien esté siguiendo, llevando un seguimiento más o menos responsable, a lo largo de esta cuarentena, pues, va a tener una nota posiblemente más alta, claro, si tienes un 10, ya tengo el 10, ¿no? Pero si tienes un 9, subes a un 10, y tienes un 4 porque no aprobaste la segunda, pero yo veo que colaboraste y que participaste, pues no hay un problema en que apruebes, ¿no? Entonces, esforzados un poquitín esto que queda de cuarentena, para que no nos tengamos que ver en septiembre, los que a lo mejor tienen alguna parte, y luego, oye, porque si en vez de llevar un 6, si vais a un 7, un 8, pues, es un día agradecido, ¿no? No vamos a hacer así exámenes tal cual, yo puedo decir, bueno, pues, la semana que viene vamos a hacer un ejercicio de punto umbral, o de productividad, o de equilibrio de mercado, o a los segundos va a ser un balance, y hacéis como cuando estáis con Gerard, ahí, aquí todos, sería en este caso, con descares aquí, yo estaría, entre comillas, vigilando, para justificar el que se me entreguen los trabajos, luego como me los mandáis en formato foto, formato PDF, ojo con los tamaños, que ya sabéis que hay que ser muy meticuloso con los tamaños, porque soy de competencia digital, la competencia digital también se valora, o me mandar imágenes que me ocupe en todo el ordenador, ¿vale? Y eso ya lo hablamos el lunes, y nada, no sé, poco más os tengo que comentar, si tenéis cualquier duda, me la mandáis al correo, me la ponéis debajo si es o de este vídeo, y nada, mucho ánimo, espero que estéis escalando bien, mirad bien con el sol, porque aquí somos todos bastante blancos, y este sol es bastante malo, y aparte lo que no es el sol, el coronavirus, y ya veis como está la gente, que parece que no va con ellos, paseando en Manaes y tal, nada, un abrazo, ser buenos y cuidaos, hasta la próxima. Gracias.